Música Bienvenidos a la Cápsula Informativa Granada Un espacio de comunicación de la provincia colombiana de Nuestra Señora del Buen Consejo Y aquí les contamos lo que fue noticia esta semana en la provincia El fortalecimiento del conocimiento es una estrategia que garantiza el relacionamiento institucional a través de capacitación formal en alianza con el SENA Desde el área de terapia ocupacional del Hospital San Rafael de Pasto se ha establecido una alianza estratégica con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA a través del curso sobre técnicas agropecuarias con el fin de fortalecer los servicios asistenciales y brindar mejor atención terapéutica a los pacientes El resultado de esta alianza permitió a 20 personas entre colaboradores y asistidos recibir el certificado por la participación en esta actividad pedagógica Los asistidos hacen parte del programa de Inimputables egresados del programa de Rehabilitación en Conductas Adictivas colaboradores y terapeutas ocupacionales Esta iniciativa consolida el proceso de inclusión y desarrollo de competencias que aportan al mejoramiento institucional y la calidad de vida de los participantes Mi nombre es Carlos Acosta Soy el coordinador académico del sector agroindustrial del Centro Lope del SENA Regional Nariño Hoy tuvimos la oportunidad de graduar a 20 aprendices que son personas que se encuentran aquí en el Hospital San Rafael quienes han desarrollado la formación en agricultura urbana y producción de bienes humos para la producción sostenible de hortalizas Verdaderamente el SENA está comprometido en cumplir con el convenio con el hospital y realmente apoyar lo que es el proyecto que tienen ustedes que es el proyecto de terapia ocupacional Hablamos también en un momento en la reunión que se hizo entregar los diplomas con el director del hospital a quien le hemos prometido que seguiremos apoyando este programa a través de un curso auxiliar Este curso está programado para iniciar en el mes de octubre del presente año Como SENA estamos contentos de apoyar este tipo de población una población vulnerable que creemos que con la formación vamos a ayudar a su proyecto de vida Continuando con el compromiso con la comunidad también en el Hospital San Rafael de Pasto desde el área de responsabilidad social empresarial se llevó a cabo el taller sobre enfermedades de transmisión sexual en la comuna 6, barrio Caicedo Alto Este taller fue liderado por la doctora Margarita Noguera médico de la institución asistencial destacando los factores de riesgo el tipo de infecciones y virus que se pueden contraer también se habló sobre los síntomas, tratamientos y formas de prevención En este taller se contó con una amplia asistencia de nuestro grupo de interés El Hospital San Rafael de Pasto contó la semana anterior con una visita especial se trató del ingeniero Julián Medina Mora director de provincia de la orden hospitalaria de San Juan de Dios y aquí, que sea él mismo quien nos cuente cuál fue el motivo de su visita al centro asistencial Bueno, buenos días a todos tardes ya aquí encantados otra vez de estar en el Hospital San Rafael en Pasto en una visita un poquito relámpago porque no pudimos venir a la junta pero sí estamos encantados de venir a ver cómo van las cosas estuvimos en Emsanar donde nos reconoce un prestador bastante bueno y por eso salgo muy contento de la visita de hoy y ahora estamos revisando temas con los distintos equipos de administración así que un saludo muy especial y espero verlos pronto La educación STEAM llegó al Colegio Bilingüe San Juan de Dios STEAM es una sigla que proviene del inglés y que traduce ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas es una estrategia que permite a los estudiantes hablar de la vida real a través de las clases diarias La inquietud de esta propuesta surge hace un poco más de 5 años al ver que en la universidad, minuto de Dios algunos estudiantes de las ingenierías y las tecnologías tenían muchas dificultades con la matemática entonces algo que se pensó es cómo hacer para que ellos realmente puedan comprender el sentido de la matemática o sea que una regla de 3 es mucho más que hacer la multiplicación o la división que el límite es mucho más que solamente la fórmula en donde le sale un cálculo sino que lo que significa filosóficamente pasar un límite lo que significa en una construcción de un puente no hacer un cálculo bien para que el límite llegue a su punto y no se caiga en fin entonces desde allí se empezó a gestar la idea de trabajar con los colegios públicos y privados en Bogotá para poder primero acoger a los docentes mostrarles la metodología STEM, enseñarla que la pudieran interiorizar en un curso de 40 horas y luego del curso de 40 horas algunos profesores por su desempeño y con sus instituciones fueron favorecidos ya sea para tener un aprendizaje en maestría de innovación que también está en la universidad minuto de Dios sino también un diplomado en la metodología STEM para que se vuelvan expertos La educación STEM además de ser práctica permite a los estudiantes realizar conexiones entre las diferentes disciplinas a través de su propia experiencia en lo que se conoce como aprendizaje significativo Bueno, desde la parte de la pedagogía en la institución nos ha servido muchísimo nos ha permitido desde la parte de tecnología que es la asignatura que yo dicto poder vincular con los estudiantes en partes de matemáticas elementos de ciencias naturales elementos de lectura, comprensión o sea, es llevar a la realidad cada uno de esos elementos de cada asignatura acoplarlos a una problemática que se les puede establecer desde su mismo contexto para que ellos puedan solucionarlo y así ellos toman cada uno de los elementos de cada asignatura y pueden generar una solución y pueden ver la aplicabilidad de cada uno de esos elementos dentro de una clase Con esta iniciativa estratégica que suma esfuerzos de una alianza entre el Colegio Bilingüe San Juan de Dios y la Universidad Minuto de Dios los estudiantes podrán hacer más dinámico el aprendizaje a través de experiencias de la vida cotidiana mejorando su rendimiento académico Felicitaciones a las directivas y docentes por incluir en el currículo académico la alternativa de la educación felicitaciones a las directivas y a docentes de la institución por incluir en el currículo académico alternativas de aprendizaje que hacen de la educación un placer para los niños niñas y adolescentes capitalinos y hasta aquí les contamos lo que fue noticia en la provincia colombiana de Nuestra Señora del Buen Consejo Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y hasta nuestra próxima emisión si quieren ver esta nota informativa pueden visitar nuestro canal de YouTube Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Colombia o seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!